Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Alcatel 3D10. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña La Última, Sistema, y aquí pulsamos la opción Restablecer, bueno es la penúltima en este caso, y pulsamos simplemente Restablecer datos de fábrica, leemos la información y confirmamos. Más abajo, ahora bueno, volvemos a confirmar, pulsamos Borrar todo, y ahora esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias.